10 cosas que un hombre posesivo intentará hacer para controlarte, así que aguas. Hola chicas, debo confesarles que soy un chico que ha visto que durante mucho tiempo, como es que algunos de mis amigos hacen hasta lo imposible para poder controlar a sus novias y chicas con las que están saliendo. Esto me llevó a tener la idea de darles el día de hoy algunos consejos sobre cómo detectar a ese chico que tanto te gusta, que en realidad esconde a un ser sumamente posesivo, celoso e inseguro, que hará hasta lo imposible para controlar tu vida. Espero que si estás viviendo algo así, te pueda ayudar un poco a abrir los ojos y alejarte de él, pues no te espera nada bueno. Número 1. Te dirá que esa falda o esa playera están muy cortas o descubiertas, y te dejará de hablar todo ese día haciéndote sentir culpable por quererte sentir femenina. Número 2. Constantemente te hace comentarios relacionados a que tú tienes mucha suerte por salir con él. Si tú no paras con su ego, él se dará cuenta que está funcionando su técnica. Número 3. Le pedirá a amigas que le den like y comenten sus fotos. Algunos están tan enfermos que le piden a sus amigas que le den like o le dejen un mensaje lindo en sus redes para que tú cada vez te vuelvas más insegura de ti misma y te obsesiones con él. Número 4. Te amenazará con terminarte si no cedes ante sus berrinches. Aunque no lo haga, lo dice para meterte miedo y mantenerte en la cuerda floja. Número 5. Si te enojas con él, ni siquiera te buscará y hará un plan para salir justo ese día con sus amigos. Obviamente le pedirá a sus amigos que tú tienes agregados que publican fotos de él sonriendo y feliz. Número 6. O 7. Ya perdí la cuenta. Será súper voluble contigo. Un día te dirá literalmente que no puede vivir sin ti y al día siguiente te pedirá que no le hables y que le des su espacio. Número 7. O número 8. Te pedirá fotos íntimas haciéndote sentir que puedes confiar en él, pero la guardará para chantajearte si es que algún día lo quieres terminar. No le mandes fotos ni te dejes grabar. Es lo mejor que puedes hacer. Número 8. O número 9. Te hará comentarios pasivo-agresivos según él en broma diciéndote que nunca te dejará ser feliz con otro. Eso provocará en ti de manera inconsciente que hasta le tengas miedo y evites cualquier problema con él. Número 10. Si se pelean y él hace una estupidez, ejemplo, beber demasiado y chocar su auto, él te echará la culpa. Jamás serás responsable de sus acciones. También intentará alejarte de tu familia haciéndote creer que solo tienes a él en esta vida. Bueno amigos, espero que les haya gustado el video. Estas son 10 cosas de un hombre posesivo, así que si al menos tienes 2 o 3 o incluso 4 de estos ejemplos, pues ten mucho cuidado ya que puede ser muy peligroso para ti. La verdad no lleva nada a buenos. Y lo mejor es alejarte la verdad ya que esto no es bueno. Solo uno mismo se daña, se pierde la confianza. Así que si es tu caso, lo más recomendable es que te alejes. Y pues tú misma sabrás cuál es tu caso, así que allá sabrás tú. Bueno, espero que les haya gustado el video. Deja tu like o deja tu comentario para que estés subiendo contenido constantemente. ¡Gracias!